Hola muy buenas amigos de YouTube, yo soy Max y estamos en un nuevo video más de Inversión Inteligente. En este video te voy a traer una especie de cómo arrancar un negocio de una manera muy sencilla y con poco presupuesto con tus habilidades claras. Así que 1. Identificar tus habilidades. ¿En qué sos bueno? ¿En qué sos bueno para hacer un negocio? Y todo esto vamos siempre a minimizar el costo, como dije. Algo bien barato, pero algo que pueda darte un buen rendimiento y luego cuando vayas avanzando ir mejorando por supuesto todo. 2. Modelo de negocio simple. Optá por un modelo de negocio sencillo y estable, como servicios de freelance o ventas de productos. Ejemplo, ofrecer servicios de marketing, de publicidad y todo eso. Pero estos son muchos vendehumos. Yo te recomiendo muchas veces directamente vender productos. Ir a lugares, a negocios personalmente y ofrecerlos. O así vos por redes, empezar a crear otra cuenta y empezar a seguir mucha gente o a crear o a seguir otras cuentas que venden ese producto como el tuyo así vas teniendo competencia. Y no quieras, consejo principal, no quieras poner el precio de tus productos al mismo precio que lo venden tu competencia, que es más con la historia, más conocida y con más seguidores. ¿Qué significa? Ejemplo, compras y vendes iPhones. iPhones, que vos de vez podés traer de afuera, pero no tenés tanta plata. O son usados, es tuyo, de amigos que lo compraste muy barato, pero si los vendedores tuyos o la competencia que vos crees que es tu competencia, que ya tiene 2 o 3 años en el mercado y tiene mucho más seguido y vos en una hora arrancaste, lo venden a 340, vos tenés que venderle a 330, perdón, a 320, 310, 300 dólares a ese teléfono. Siempre un precio por debajo y asegurarte una buena garantía, un buen estado, momento, estabilidad, emociones, entendés también emociones, todo eso, tipo, mirá, un primer teléfono, todo eso, dar una garantía de 6 meses, cargador, fundo, etc. Vídeo templado, así la gente, si es más contenta y va a seguir yendo. Y te voy a recomendar más que todo. 3. Marketing en línea. Utilizar plataformas en línea para vender tus productos o servicios reduciendo costos iniciales. Todo esto también sería Marketplace, Facebook, Instagram, todo de uno, del mismo dueño, si no, mostrar también tu cuenta, pero tener una cuenta aparte oficial, seguimos. También podés ir en TikTok tranquilamente, está todo muy saturado con TikTok, pero bueno, podés ir en YouTube y hace mismo, en todo caso, pagar una publicidad para estar en Instagram, todo eso que no está tan mal. 5. Enfoque de enseñanza, perdón, 4. Colaboraciones estratégicas, busca asociados con otros emprendedores para compartir recursos y otros costos iniciales. ¿Qué significa? Vas a arrancar un negocio de ropa, bueno, ya buscate a alguna otra persona que tenga plata y podamos abrirlo juntos en ese negocio de ropa. Así vamos bien poco de teléfono, igual uno que ya tenga capaz una venta de teléfono o fundas y ahí ya podés conseguir la funda más barata, se asocian, comparten ganancias y así. Y después dar un mayor abanico de fundas del cliente, un lugar para que puedas ya comprar sus productos y asegurarle que acá va a estar sus productos, o el accesorio de su teléfono. Así los dos le va muy bien. Seguimos. 5. Enfoque en lo esencial. Iniciar con lo esencial y mejorar a medida que crece tu negocio, evitar gastos necesarios al principio. Esto es lo mismo que estábamos haciendo recién. A ver, hay que mejorar, pero luego hay gastos que hay que afrontar para también hacerlo más autónomo, que no sirve estar presente. Ejemplo, si lo hicimos tanto vamos a tener que perder un empleado y así. 6. Marketing de bajo costo. Esto lo hicimos recién. ¿Cómo utilizamos marketing? Hablando en boca a boca, amigos, mirá, tengo, tanto, mostrarle, por redes, etc. Y así, a seguidores una mano. Vamos con el séptimo. Segunda mano. Considerar que hay equipos y suministros de segunda mano para ahorrar costos iniciales. Como hablamos, recién los teléfonos. No te pongas a vender lo que te sale es comprar un iPhone 11, capaz de un lugar barato, así, un mapero sellado, te sale capaz de 600 dólares. Compralo, usado, en buen estado, por la mitad de precio y la vendés por 400. Lo compras por 300, lo vendiste por 400. Y así mismo, como no sos tan grande, lo vendés por 350. Para tener ganancias. O así mismo, muchos dicen, ejemplo, los primeros meses no es importante tener ganancias, es importante formar clientes. Así que si vos tenés gente al mismo precio de comprarse, o un poquitito, apenas más, para cubrir tus gastos, hacelo. Pero, formá a tu cliente. Hablá bien con los clientes, dale una buena opción, atenderlos cordialmente, etc. 8. Trabajo desde casa. Si es posible, comience tu negocio desde casa para ahorrar dinero en los alquileres y oficinas. Un lugar o un punto de retiro, también puede ser, y así. 9. Oaching. Que es, subcontratar tareas no especializadas para mantener bajos los costos laborales. A un ayudante, ya está un poquito más, lo puede contratar para una página de Instagram o que te deje las redes. 10. Planificación financiera. 11. Elabora un plan financiero sólido y mantenga un estricto control sobre tus gastos para ayudar a la vialidad a largo plazo. Que vos mantengas todo estallado y que puedas, ejemplo, mantener tus gastos y luego saber, que ejemplo. Que te compraste este teléfono para revender, pero te gastaste tablasta en ir a este lugar, en volver, en comprar unas fundas, un cargador, y ofrecerle garantía con algún servicio que te asociaste, etc. Bueno, todo eso, manejalo también. Manejalo para poder estar bien, pues, de otra forma. Así que, bueno, gente, estos son los deditos o unos tips para poder arrancar tu negocio y un poquito de dinero. Nos vemos, bolso amigos. Eso es el tal y un like que compartí. ¡Gracias! Gracias.